hola qué tal amigos de informados de ecuador estamos en el sur de cuenca cerca de carmen de gullo en este preciso momento rescatistas del cuerpo de bomberos están realizando labores de recuperación de un caballo que fue encontrado en el río tarqui vamos a conversar con uno de los señores que se encontraba pescando aquí en la zona quien fue el que encontró al animal en el agua coméntenos por favor algunos detalles el momento que usted encontró al caballito que es lo que yo venía pescando por aquí por el río tarqui y justo le encontré al caballito que estaba herido y entonces me acudí a llamar a las autoridades para que nos ayuden a sacarle porque imagínense de ver un animalito así es como ver a una persona entonces no nos gustaría haberle dejado ahí entonces y hizo lo posible porque gracias a los señores bomberos también acudieron para poderle sacar de aquí del del río eso es esperemos que lo saquen con bien y que se cure de lo que está fracturada la pierna gracias amigos informados de ecuador estas han sido las declaraciones de uno de los de una de las personas que encontraron al caballo en el agua aparentemente habría sido arrastrado por la corriente ya que tiene algunas laceraciones y posiblemente en horas de la madrugada habría ocurrido este suceso al momento personal del cuerpo de bomberos como les habíamos indicado proceden a rescatar al animal al momento se está asegurando en el lugar con algunas cuerdas de seguridad para proceder a la recuperación del caballo que se encuentra en el río tarqui aquí como pueden ustedes observar ciudadanos están colaborando para la respectiva o para efectivamente se está asegurando al caballo con mangueras para poderle extraer del agua ya que se encuentra a unos tres metros aproximadamente desde la orilla hacia el río también lo que les comentamos amigos de informados de ecuadores que moradores de la zona indican que no hay los propietarios esto hace presumir que el caballo habría sido arrastrado desde la parte alta por el río tarqui vamos a conversar con otros moradores también usted vive por acá por el sector como está buenos días coméntenos por favor ya ha llegado o han sido alertados los propietarios del animal oigan no solo salí un ratito a la tienda y veo que ha estado vemos el cuerpo de bomberos que estaba acá abajo venimos a ver gracias bueno seguimos amigos con esta transmisión nada más estamos esperando que el animal sea asegurado con sus respectivas cintas que está siendo colocado para que sea ya sacado desde el río tarqui cerca de carmen de gullo esta mañana pescadores encontraron al animal quienes fueron que alertaron a la policía y también al 912 en este caso el cuerpo de bomberos ha sido desplazado hasta el sector para el respectivo rescate del animal no hay no hay no hay no hay no hay no hay Gracias. 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 Bien amigos de Informados de Ecuador, en este instante se procede ya con el rescate del caballito que fue encontrado en el río Tarqui, que aparentemente habría sido arrastrado por la corriente en horas de la madrugada. Hace pocos minutos un pescador encontró al animal, quien pidió ayuda a los organismos de socorro. Varios ciudadanos se encuentran apoyando en este rescate, como también personal de cuerpo de bomberos están arribando al lugar en apoyo al personal de la institución. Gracias. 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 Gracias.